Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo, el arte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, no pierdan más tiempo, aquí en este canal los premiamos por su fidelidad, no suele subir y subirles videos para que ustedes miren y nos apoyen, sino que también estamos pendientes de lo que ustedes quieren, así que activando la campanita y suscribiéndose, van a poder participar en todos nuestros sorteos, entran los envíos, contestan la pregunta y listo, nos ayudan con un like, siguiendo nuestras redes, compartiendo el canal, todo lo de la América, todo lo del fútbol internacional y mundial. Bueno muchachos, Don Gerson González, ídolo de la América, multicampeón, un jugador que de verdad marcó historia en el equipo, leyenda, no tiene otra descripción diferente y bueno, entonces, en su paso por división inferiores, recuerden, nos dejó estas joyitas, por ejemplo, miren, y ahí falta Nietzsche Sánchez, pero de Joaquín Andrade, Cortés Barreiro, Nieva, Santiago Moreno, Quintero, Quiñones, mejor dicho, fue un dador de jugadores que le han servido a la América, también Pablo Ortiz, Marilyn Estroza, de una u otra forma, algunos con mayor suerte, campeones, bicampeones, otros no tanta, pero en división inferior hizo un trabajo maravilloso y a Gerson le tenemos todo el cariño del mundo y el hombre empezó el semestre anterior una nueva etapa en su carrera como director técnico de Llaneros, algo que él venía buscando, que en América se le dio para apagar incendios, pero que nunca le entregaron la oportunidad de ser el técnico en propiedad, ya, y él sigue con su nuevo proyecto, pero ha sido muy inteligente y no se ha desligado el América, hizo algo muy, muy bueno y también, pues que de verdad muestra la sagacidad de alguien como Gerson, y fue contratar a varios jugadores en Llaneros que él mismo formó en el América. A mediados de ese semestre pasado, a Gerson le surgió la oportunidad para ser ese técnico en propiedad de un equipo por primera vez en su carrera, si fuera de la B, luego de ser técnico de América femenino, escuadra de las divisiones inferiores, interinatos con el plantel profesional, llegó y tomó la decisión, no, yo ya estoy para dirigir profesionalmente y se fue a Llaneros de la segunda división. Sin embargo, Gerson sigue estando vinculado a la América de una manera muy particular y no se ha desligado del equipo rojo, y es algo muy claro muchachos, ya, este paso le sirvió mucho a la América porque pudo enviar a jugadores jóvenes a préstamo a Llaneros, y esos jugadores que son de América con Gerson en Llaneros, van a tener la oportunidad de contar con una continuidad con un técnico que los conoce desde la cantera. Para este segundo semestre hay varios nombres que son de la América, que visten la camiseta del cuadro de Villavicencio. O sea que Gerson está ayudándose y ayudando a la América. ¿Sí o no? Les voy a contar. Canteranos de América en Llaneros. John Ortiz, volante mixto de 21 años, quien debutó como profesional de la mano de Gerson en América en Copa Libertadores 2021 ante Deportivo La Guaira. Para aquellos que lo recuerdan, un volante de buena condición. Juan Fernando Esprilla, extremo de 21 años con experiencia en varios equipos. Debutó con Pedro Felicio Santos en febrero del 2018 y luego pasó por Real Santander, Leones y Atlético Bucaramanga. Eider Castro, volante ofensivo de 23 años. En 2020 fue ascendido al primer equipo, pero nunca tuvo minutos. Tuvo proceso con dos equipos en España. Sebastián González también tuvo proceso. Es el hijo de Gerson y es su primera experiencia como profesional. O sea, Gerson aprovechó también y se llevó a su hijo y lo tiene allá. Giancarlos Angulo, de la cantera de Envigado, pasó a la América de Cali. Nunca estuvo con el primer equipo, defensor de 21 años. Y ahora otros jugadores con pasado en América que estuvieron en algún momento. Además de esos jugadores que se formaron en América, hay otros jugadores que ya cuentan con mayor experiencia y que tuvieron pasado en el equipo y que se conocieron con Gerson cuando estuvieron ahí. ¿Ok? Arle Cadavid, ¿lo recuerdan? Ese buen arquero que estuvo en América en algún momento. Él tuvo un paso en América en el 2019. Hizo parte de la nómina que ganó la estrella 14 con Guimarães, para los que no recuerdan. Eder Castañeda, defensor central que ascendió con América en 2016. Un jugador, muchachos, que yo les digo, de verdad, con mucha calidad. Desafortunadamente a Eder Castañeda las lesiones no lo han dejado. Él se retiró un tiempo y regresó. Ojalá que le vaya muy bien con Llaneros. Oscar Cabezas, una que nos hizo una Iago Falke más o menos. Un año en América, recuperándose, nunca jugó. 2021, uno de los misterios grandes de América, como un jugador llega, en este caso Oscar Cabezas, pasa un año y nunca juega. ¿Ya? Otro conocido, Brian Maravillita Urueña. Cuando llegó Gerson, él ya estaba en el equipo, pero estuvo en el América entre 2014 y 2016. Un volante con buena, con buen pie. ¿Cierto? Recuerda. Y bueno, Gerson también no fue obvio y se llevó otra leyenda al lado de él. Para entrenar a los delanteros, a Jairo el Tigre Castillo, leyenda del América. Roberto Martínez también se lo llevó, que era preparador físico de la Mechita, y se lo llevó para allá, a Llaneros. Entonces, Don Gerson González surtiéndose del América, ayudando también, porque esos muchachos son del registro del equipo y van a tener minutos con él. ¿Qué les parece todo esto? ¿Será una experiencia de Gerson con estos jugadores para más tarde regresar al América? Yo veo a Gerson en un tiempo en América. No sé ustedes. Los leo. Sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Pasión de un pueblo, muchachos. Un gran abrazo y hasta pronto.